Aquí en el barro de San Honor. Aquí tenemos para venderles lo que viene siendo miel de flor de aguacate, miel de siete azares, la flor de aguacate ayuda para la retina, la de siete azares es para cuando no pueden dormir, la multiflor, tenemos aceite de coco también para cocinar, para lo que es el cuerpo, tenemos aceite de agave, que es en jarabe, para bronquitis, asma, tenemos la miel de maguey, que es para diabéticos, en vez de azúcar, endulzan con la miel de maguey, tenemos también miel con penca, que la acusan mucho para heridas, para llagas, tenemos también jalea rial, que es para levantar las defensas del cuerpo, que vienen siendo en frasquitos chiquitos también, ella se saca de la madre reina, de la abeja, tenemos polen también. Si a mí me gusta la miel, la miel tradicional, también la puedo conseguir aquí, es que ya ahorita como hay tantas cosas con la miel, ¿cuál es la miel? Sí, la miel esté buena, siempre se va a ir azucarando, así como esto, va a ir haciendo blanco, la miel natural, orgánica, 100% natural, se va fermentando, se va haciendo espumita, la miel adulterada, que le meten glucosa, siempre la van a mirar ustedes en líquida, que viene siendo como este tipo de miel líquida, es la miel adulterada, la miel comercial que le llaman, y aquí manejamos todo lo que viene siendo natural, 100% orgánico. Mucha gente decimos, oye, pues, ¿por qué se petrifica? Se está echando a perder. Dicen que la miel jamás se echa a perder. Se echa a perder, jamás. La miel orgánica natural puede durar años y se va a ir fermentando, se va a ir haciendo así, espumita, cambia el color. Pues bueno, si vienes aquí al barrio de San Onofre, dime cuál es la dirección para que te puedan encontrar. Es Arroyo Hondo 1461, sí, Colonia San Onofre, en un costado del mercado de San Onofre. Buscan a Green Bee y compran miel de abeja orgánica en sus diferentes variantes.